Barón, siento espíritu negativo en usted. Vamos a ir hacia esa casa. Sácalo, doctor. Fuera espíritu de la abundancia. ¡Fuera! Fuera espíritu negativo. ¡Fuera! Fuera espíritu del chisme. ¡Fuera! Fuera espíritu de la lujuria. ¡Fuera! Fuera espíritu de la brujería. ¡Fuera! Fuera espíritu del vicio. ¡Fuera! Fuera espíritu de las mujeres. No, no, no. Ahí sí no. Ahí lo controló yo a eso.